¿Ahora sí está bien, brujita? Entonces, ¿qué quieres ahora? ¿Que papá mono bese a mamá Leona? ¿Eso quieres? ¡Sí! Ahora que Mehmet bese a Gumus No, suficiente ¡Oh! Imposible, eso no va a ocurrir Yo cumplo las promesas Haré lo que Dafne diga Porque es algo importante Lo haré con mucho gusto Lástima quien nos dijo en los labios Ay, mi Dios